Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de TV Costa, que grato es contar con todos ustedes y traerles noticias muy positivas, noticias positivas de la ciudad de Santa Marta porque hoy ha llegado la regata más importante a nivel mundial, no les estoy exagerando es la regata más importante a nivel mundial, la regata Rally World Art es una regata que año tras año ha venido y ha escogido la ciudad de Santa Marta ha escogido la Marina Internacional de Santa Marta para llegar y para nosotros es una noticia gratificante porque son más de 20 países, son más de 30 veleros que vienen aquí a nuestra ciudad para conocer sobre nuestra cultura, para activar nuestra economía también para hacer crecer el turismo náutico, así que les animo a que se queden con nosotros para que conozcan los testimonios de cada una de las personas que llegan aquí a esta hermosa ciudad y especialmente a la Marina Internacional de Santa Marta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hemos llegado desde Santa Lucía y había mucho, mucho viento y para llegar estaba muy un challenge, pero estamos muy contentos de estar aquí. ¿De dónde vienes y con quiénes vienes viajando? Ok, venimos de Bélgica, vivimos en Bruselas y yo estoy sobre el barco con mi marido, los dos. Háblanos de toda esa travesía, ¿cómo ha sido toda esa travesía? ¿Cómo hacen ustedes para permanecer tanto tiempo en el mar? Ok, el primero es un proyecto de mucho tiempo y tiene que hacer mucha preparación para saber estar juntos mucho tiempo de esta manera. Tiene que haber creatividad también para hacer cosas sobre el barco, depende del tiempo, no es siempre muy fácil de escribir o hacer cosas, o cocinar. Y cada cosa que haces toma mucho más tiempo que en la vida normal, porque tienes que hacer muy, no deprisa, para no darte pena. Y los días se van muy deprisa. ¿Cómo es la vida dentro de un velero? Imagínate, es como una casita, pero muy pequeñita, y que todo el tiempo se mueve. Siempre tiene que haber una mano para el barco, una mano para ti, para las cosas que haces, pero siempre, también en la cocina también, con una mano y con la otra mano cocinar, por ejemplo. ¿Qué es lo más emocionante de ser velerista? Para mí, una de las cosas más emocionantes es cada vez que llegamos a un lugar, como aquí, por ejemplo, la llegada, la llegada de descubrir nuevas cosas, o por ejemplo, también en el mar, tener la impresión de estar solo sobre el mar, que no ve, hay días que no ve ningún, ningún barco, y que el cielo y el mar es para ti sola, y esto es, sí. ¿Y cómo se manejan las discusiones dentro de un velero con el esposo? Imagínate, viajando tantos meses con el esposo, ahí solamente ustedes dos, ¿cómo se manejan esas peleitas de matrimonio? Es como un team, tienes que trabajar como un team también, y seguro que hay días que no se pasa tanto bien, porque hay cosas y el viento no viene de la buena dirección, o hay una falta técnica, y todo eso hace que, ya, los nerviosos, es un poquito como eso, pero si no, es mi marido, es mi marido, es, ya. ¿Qué tanto sabes de la parte técnica de un velero? Ok, yo he hecho curso de motor también, pero no conozco tanto más, es mucho olvidado, pero yo conozco las básicas, he tomado mucho training también para la radio, y para hacer la ruta, y para mirar el tiempo, y todo eso, para estar bien preparada. Laura, vamos a invitar a todas las mujeres que nos están viendo acá, en este momento, y a todos los hombres, para que, de Holanda, para que vengan aquí a Colombia, para que vengan a la ciudad de Santa Marta. Sí, vos deis realmente venir aquí, porque las personas son realmente super, y las ciudades y los paisajes son magníficos. Juan Carlos, la sexta vez que la regata Rally World, la más importante del mundo, llega aquí a la marinada, en la ciudad de Santa Marta. Sí, este es el sexto año consecutivo, yo creo que es muy importante resaltar que el contrato que teníamos a través del gobierno nacional era por cinco años, fue un patrocinio, ese se acabó el año pasado, este año ya fue iniciativa propia de la regata visitar a Santa Marta por todo el éxito que ha tenido, es algo muy importante que tomen esa decisión de venir sin contar con un patrocinio, o sea que, por ese lado nos sentimos muy satisfechos, el producto de verdad ha sido acogido por los navegantes. ¿Cómo crees que posiciona a Santa Marta, a Colombia, esta regata tan importante? Pues yo creo que el solo hecho de que nos estén visitando sin tener un beneficio económico, sino que el mismo destino es la razón por la cual nos visitan, es el resultado más importante. Cada vez más la gente conoce a Santa Marta, cada vez más la gente conoce a Colombia, o sea que, en cuanto a turismo náutico, yo creo que Colombia y Santa Marta ya pasó ese pedazo, o esa curva ya está consolidada y está reconocida mundialmente. ¿Cómo reconocen todos estos extranjeros a la Marina Internacional de Santa Marta? Porque ya me imagino que tiene unos antecedentes, es la sexta vez que viene. ¿Cómo crees tú que es ese testimonio para toda esta gente que ha venido? Porque no siempre vienen los mismos. Sí, lo interesante es que los navegantes son una comunidad que se comunican mucho. Antes de ellos venir, créeme que han investigado sobre qué pueden encontrar, tanto en la ciudad como en la Marina. Y lo importante o lo más bonito de esto es que cuando ellos vienen, les da la oportunidad de conocer toda la ciudad. Entonces son turistas que conocen Minca, que van al Parque de Tairona, que conocen el Centro Histórico, todos los atractivos de la ciudad. Y nosotros como María nos consideramos únicamente una puerta para que el turista disfrute la ciudad. Y pues creo que nuestro trabajo es promocionarnos, brindar un servicio seguro y el resto lo complementamos con los beneficios y las características de la ciudad. Tengo que aprovechar este momento, Juan Carlos, para contarle a todos los televidentes cómo ha sido el balance, cómo fue el balance de la Marina Internacional de Santa Marta en el 2019. Bueno, la Marina en el 2019 ya cumplió nueve años de operación. En ese tiempo hemos atendido más de 3.000 turistas extranjeros, un poco, casi 1.800 embarcaciones de bandera extranjera. En estos nueve años ya hemos consolidado el proyecto con locales comerciales, con la zona de Taira, estación de combustible, helipuerto, la Marina en operación. También construimos el proyecto Gran Marina, que es una torre residencial, y el Hotel AC Marriott, que hace parte del proyecto. Es una inversión un poco más de 150.000 millones entre los dos proyectos. Aquí yo creo que ha sido una apuesta al turismo que ha brindado sus frutos positivos. ¿Y cómo has visto a los nativos, a los amarios, a los magdalenenses? Ya el proyecto para ellos es algo que los hace sentir orgullosos. Sí, yo creo que toda la comunidad se ha hecho parte de la Marina. Yo creo que los locales comerciales han sido un punto muy importante en eso. En nuestras redes sociales los comentarios son positivos, las calificaciones son positivas. Y yo creo que la Marina es un punto de encuentro. Para cualquier ciudadano o turista que quiera venir a la ciudad, es un punto de encuentro y hay opciones para todos. Entonces yo creo que ha sido un resultado muy positivo. Juan Carlos, ya para terminar, una invitación a todos los amarios, a todos los magdalenenses, a todos los extranjeros que nos están visitando aquí en la ciudad de Santa Marta para que nos acompañen y le hagan seguimiento a esta regata e inclusive nos acompañen el día que ella parta. Sí, están todos invitados. El SARPE está programado para el próximo miércoles desde las horas de la mañana si las condiciones del clima lo permiten. Todos pueden ingresar a las instalaciones de la Marina y desde ahí pueden observar el SARPE o desde la bahía donde se sientan más cómodos, más seguros, más tranquilos. Entonces están todos cordialmente invitados. Sería el miércoles a las 8 de la mañana.